Tres horas, una de la tarde, con dos minutos, y bueno, mi querido José Gómez, ¿qué tenemos en la música? ¿Estás muy serio hoy? ¿Qué tienes? No, aquí tenemos a David Bisbal, interpretando eso que se llama ajedrez. Ajedrez. ¿El frío te está afectando o qué onda? Sí, sí. Porque, oye, al ratito vamos a platicar con don Fabián Espinosa Díaz de León. Hay una, esta semana se celebró un atelicio más del generalísimo, el alazán tostado, primero muerto que cansado, don Gonzalo Santos Rivera. Y, bueno, hace una reflexión en plano informativo muy interesante, que ahorita vamos a platicar con él, de la falta de oficio político, la falta de cultura política, moral política. Al final de cuentas, para don Gonzalo Santos, la moral era un árbol que daba moras, ¿no? La política. Pero, había diplomacia al hacer política, y vamos a platicar con él ahorita, en unos 15 minutos, no se vayan, porque también vamos a platicar con él, que ha salgado el tema de México está ya viendo a Ecuador. Hay que, cuando ves pasar el cadáver de tu enemigo, pon tus barbas a remojar, ¿o cómo dice el dicho? ¿Eh? Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Así es, o bueno, cuando, algo así dijo el chapulín colorado, bueno, entonces, el chiste es que Pepe ya me corrigió, no es cierto. Gracias a la gente que nos sintoniza en el 89.3, en Pasión por la Radio y la Capital Potosina, en el 97.3, en Medellín FM, y en el 103.7, en Estelubit, aquí, en la Huasteca Potosina. Bueno, esta semana, pues, hubo movimientos ahí, al interior del Partido Naranja, y, pues, mi tocayo Samuel García, pues, destapó prácticamente a Jorge Álvarez Maínez como el candidato a la presidencia de la República. Yo le agradezco a mi querido amigo Marco Antonio Gama Basarte, senador, y hoy aspirante también a esta posición que nos haya tomado la llamada para platicar de lo que está sucediendo en Movimiento Ciudadano. Marco, ¿cómo estás? ¡Feliz año! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme comunicarme contigo, con tu auditorio. Aquí andamos, igualmente, feliz año para ti, todo tu equipo, y todos los amigos y amigas de la Huasteca Potosina. Y de San Luis, ¿dónde está? Todo el Estado, prácticamente el ochenta por ciento del Estado. Así es. Mi querido Marco, ¿cómo está Movimiento Ciudadano? Este destape que hace, pues, Samuel García, de Jorge Álvarez Maínez, un personaje, pues, para algunos, con una ya una presencia, forma parte de esta corriente nueva en la política en México, y algunos dicen que es un desconocido. ¿Cómo se siente Movimiento Ciudadano a la postulación de Álvarez Maínez? Vamos a terminar con la congruencia, pues, que ha manifestado Movimiento Ciudadano desde el inicio de este proceso. Primero, pues, cumpliendo con la legalidad, cumpliendo con la ley, estamos en tiempo, estamos nombrando nuestro precandidato en este momento, que será ratificado en unos días por la propia Coordinación Nacional. Y, pues, evidentemente, algo también que marca muy claramente la diferencia de Movimiento Ciudadano, pues, es el único joven que está en la contienda, un joven preparado, que ha mostrado, sin duda, en los espacios que ha ocupado actualmente como coordinador del Grupo de Distributos Federales de Movimiento Ciudadano, pues, bueno, su capacidad, su preparación, y que nos permite, precisamente, pues, seguirle hablando a este gran sector que definirá la elección de este año, de junio de este año, que es a los jóvenes, que, además, pues, lo más importante que llevará nuestro candidato, pues, es una propuesta clara, definida, de un proyecto de país que busca, precisamente, diferenciarse de lo que en este momento tenemos en el país con Morena, que vamos por el tema de crecimiento económico, de desarrollo e incremento de los propios programas sociales, y un tema fundamental que manejará nuestra campaña, y es un compromiso de Movimiento Ciudadano, el tema de la seguridad en nuestro país, con propuestas, insisto, muy definidas, muy claras, que, sin duda, serán la diferencia con el resto de las candidatas que en este momento están rumbo a la presidencia de la República. Álvarez Maynes, bueno, garantiza, precisamente, la presentación de una persona joven, preparada, y con propuesta para México. Se ha dicho mucho que, pues, Álvarez Maynes, pues, va a, pues, a tratar de mantener el registro de Movimiento Ciudadano. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva, Marco, al respecto de estas opiniones? No, mira, hay que verlo con muchísimas claridades. Es evidente el rechazo que en ese momento ha generado en Frente por México, donde va el PRI, el PAN, el TRB, simplemente mostrando quién es el verdadero Esquirol en esta contienda, y lo es Acción Nacional, con los ejemplos que vimos, por ejemplo, en Coahuila. En Coahuila. Pues, hablan de compromisos entre los partidos, donde hasta la tienda del vecino se están repartiendo los del PRI, los del PAN. Es vergonzante la actitud del dirigente nacional de Acción Nacional de Marco Cortés, al haber, según él, exhibido un acuerdo que no le cumplieron, donde solamente muestra el interés que tiene el PRI y el PAN en esta contienda, donde hasta las notarías pusieron en juego. Eso no lo podemos permitir, y eso tendrá que ser la primera lucha de Movimiento Ciudadano. Vamos por ese posicionamiento sobre Acción Nacional, sobre el PRI, porque pues no somos iguales, Samuel, y tenemos que estar en contra de este tipo de situaciones que, pues, ahorita muestran quién ha sido el Esquirol en este proceso electoral. Y delgado de Morena no cantan mal las rancheras, ¿no? El escándalo de Notimex, de los moches, tú en varios posicionamientos en el Senado de la República, pues, pediste muchas veces que hubiera, pues, prudencia por parte del Ejecutivo para que no se liquidara esta agencia de noticias del Estado mexicano, que, bueno, pues, para muchos es el preludio de lo que viene por parte del gobierno de Morena hacia los medios de comunicación, ¿no? Así es, Amar, lo dices perfectamente. El otro caso es precisamente ya el del Frente encabezado por Morena, donde va Morena, el Verde y el Peque, pues, exactamente, pues, mostrando, como ya lo hemos mencionado, desde el haber adelantado la campaña electoral, el uso de los recursos públicos, y ahora la exhibida que le da, pues, alguien que también surge de ellos, pero que asumió responsablemente su papel y exhibió que está siendo sujeto de presiones y de solicitud de dinero por parte de la candidata de Morena. Entonces, pues, en ese escenario, Samuel, tenemos desde Movimiento Ciudadano, que mostrar la capacidad, el proyecto de país que México se merece, y es lo que estaremos haciendo con nuestro abanderado Jorge Álvarez Maínez. Y en este sentido, Marco, mucha gente dice qué espera en la votación Movimiento Ciudadano, esperan un boom, como se empezó a ver con, pues, apoyado por la estrategia de redes sociales de Samuel García y Mariana Rodríguez, que iban, indudablemente, por el mercado joven, el mercado electoral joven, ¿no? Sí, sin duda, bueno, vamos, como te mencionaba, con un candidato joven, es el más joven de los aspirantes que hay en la contienda en este momento, nuestro candidato Maínez, y que, evidentemente, bueno, pues, buscaremos el acercamiento con los jóvenes a través de una buena estrategia, con las mujeres también, pero fundamentados en una buena propuesta para nuestro país, Samuel, tenemos que ser responsables, tenemos que ser congruentes con este caminar de Movimiento Ciudadano, y en ese sentido, pues, bueno, así como estamos cumpliendo la ley que ahorita nos marca a nuestro precandidato, ya en campaña, creemos que tenemos el tiempo necesario para poder hacer una buena campaña que pueda llegar a hacer la diferencia y hacer lo que México requiere requiere lo que las y los mexicanos están esperando en el partido político. Pues, en esta dinámica, ¿ves unas elecciones en donde el presidente vaya a meter no solamente las manos, sino, pues, las narices, todo, porque hasta los billetazos a favor de Morena, como ya se está viendo? No, ya lo estamos entiendo, ya hay demandas en ese sentido, ya hay muestras claras de que el presidente, pues, ha estado en campaña casi los seis años de gobierno. Creo que ahora, pues, lo importante es hacer conscientes a las y los mexicanos que no podemos seguir por ese camino, que tiene que haber primero una gran motivación para que puedan salir a votar el próximo 2 de junio, que puedan salir a definir el rumbo del país. Hay varias opciones políticas, por supuesto, que pueden votar las y los mexicanos, pero desde Movimiento Ciudadano nosotros estamos pidiendo que conozcan el proyecto, que conozcan a nuestro candidato, que vean su capacidad y que vean sobre todo lo que queremos para México, un México seguro, un México próspero, un México de igualdad real, no de programas sociales que condicionen la participación de nuestra gente, no, programas sociales que le pongan una base a nuestra gente para su crecimiento, para su desarrollo, pero que tiene que partir también de estrategias claras, definidas, para lo más importante que tiene que hacer un gobierno por sus ciudadanos, que es darles y brindarles seguridad, seguridad, que necesitamos seguros en nuestro país para que podamos desarrollarnos adecuadamente en nuestros ámbitos de competencia. Pues vamos a estar muy al pendiente, mi querido Marco, de la agenda Movimiento Ciudadano y en tu caso, pues bueno, ya estás y ojalá y en el tema de las alcaldías pues saquen los mejores perfiles, mi querido Marco. Por supuesto, es lo que estamos nosotros buscando, seguimos invitando a Potosinas, Potosinos interesados en poner su granito de arena por sus municipios, por el Estado, o por México, estamos también en el desarrollo de los registros de precandidatos a las alcaldías y diputaciones locales. Samuel, nos ha ido bastante bien, hay una buena participación y sin duda estaremos buscando poner a las mejores y a los mejores en cada uno de los municipios de San Luis Potosí y de los distritos locales. Pues mi querido Marco, pues vamos a estar en comunicación y por acá nos estamos viendo para charlar y platicar de la agenda del Partido Naranja de cara a este proceso electoral del dos mil veinticuatro. Muchas gracias, Miquel Marco. Muchas gracias, Samuel, vamos con Movimiento, con Magnes y con México. ¿Vale? Gracias, Miquel. Un abrazo. Es Marco Antonio Gama Basarte, presidente de Movimiento de San Luis Potosí. Vámonos a una pausa comercial, vamos a charlar con don Fabián Espinosa y de León, un interesante artículo que publicó esta semana en Plano Informativo, allá en la capital potosina, donde habla del general Gonzalo Santos. Regresamos. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en emsavalles.com radio. Periodismo diferente.